La Biosia Líquida La Biosia Líquida La Biosia Líquida Entonces, como todo siempre es importante saber de dónde venimos, son mis conflictos de interés. El cáncer de pulmón, como veo que hay personas de muchas especialidades. Bueno, poner en contexto realmente no es el tumor más frecuente. Son 2.200.000 personas diagnosticadas en el mundo cada año de cáncer de pulmón. Pero la parte peor de esta situación es que 1.800.000 personas fallecen cada año por cáncer de pulmón. Sin duda es la primera causa de muerte por cáncer. Mata más personas que uniendo a mama, colon y próstata juntos. De hecho, cada minuto 3 personas fallecen por cáncer de pulmón. Parece muy dramático, pero es verdad que es un drama social. En España, ¿qué situación tenemos? 30.000 personas diagnosticadas cada año de cáncer de pulmón. Y de estas, 21.000 personas o 22.000 personas fallecen de cáncer de pulmón. Una persona cada 20 minutos en nuestro país. O sea que es una necesidad de seguir investigando, de seguir mejorando lo que tenemos hasta hoy. Sin duda ninguna. ¿Y de dónde venimos? Pues, mira, en el año 1970 solo dividíamos el cáncer de pulmón en células pequeñas y no células pequeñas. Y usábamos quimioterapia, lo que se iba desarrollando y lo que se iba descubriendo en la historia de la quimioterapia. Incluíamos hasta la ciclofamida en el tratamiento de la quimioterapia, pero no fue hasta el año 1995 que, por primera vez, en un metaanálisis, este que le pongo aquí, se demostró que usar quimioterapia basada en cisplatino, en platino en aquel momento, aumentaba la supervivencia en estos pacientes con cáncer de pulmón metastásico. Y que otros tipos de drogas, como los alcaloides, de la vinca, y esto sí, pero otros tipos como la ciclofamida, pues no, los agentes alquilantes, perdón, que no me salí, no se debía usar en el tratamiento de la enfermedad metastásica porque empeoraba la supervivencia. Y esto, bueno, fue en el año 1995. Después, en la década del 2000, lo que se avanzó, ya aparecieron fármacos de tercera generación, tipo Paclitaxel, el 12-Taxel, la vinorelbina, la incitabina, pero si miran aquí, la mediana de supervivencia que teníamos era entre 8 y 10 meses. La mitad de nuestros pacientes al año habían fallecido por cáncer de pulmón y solo respondía alrededor del 25%, y a los 6 meses prácticamente todos habían progresado, y a los 2 años solo teníamos vivos el 10% de nuestros pacientes con cáncer de pulmón. Y en esa década, bueno, teníamos claro que podíamos usar quimio basada en platino en primera línea, que la mediana de supervivencia era alrededor de 10 meses, y ya comenzábamos, en un grupo pequeño de pacientes que nunca llegaba a un 30%, a usar segundas líneas de quimioterapia, con Pemetrexel, con 12-Taxel, y hasta con tratamientos dirigidos como el erlotinib, en los años 2000. Sin embargo, el otro gran hito fue alrededor del 2006, que empezamos a dividir ya no solo en microcítico y no microcítico, sino que dentro del no microcítico, en los no células pequeñas, lo dividíamos en escamoso y no escamoso. Y el primer gran impacto fue el uso del bebasizumab, un anticuerpo antigeniogénico que se debe todo al desarrollo, ayuda a Fogmac, que fue el padre de la neogénesis, un cirujano americano, y aquí el carbotaxolabastin o bebasizumab se demostró que era mejor para la población de adenocarcinoma. Y en esos mismos tiempos aparece otra publicación de Scalioti, donde dice que platino Pemetrexel, un antifolato, era mejor para no escamoso y que platino Gensitabina era mejor para escamoso. O sea, íbamos dividiendo, ya sabíamos que era quimio basado en platino, y después ya no solo microcítico o no microcítico, sino que el microcítico valía la pena tratarlo de manera diferenciada en lo que era escamoso y no escamoso. Y además, otro gran avance, que en la población no escamoso, una vez que respondían, se podía dejar mantenimiento con el alinta. Y esto fue un avance con una mediana de supervivencia que podía llegar hasta los 16 meses, algo que no logramos hasta el momento. Sin embargo, el gran avance realmente en cáncer de pulmón, y aquí vale lo que siempre, esta frase muy antigua, que divide y vencerás, aquí sí cabe, y el gran avance es que se ha ido subdividiendo al cáncer de pulmón por diferentes enfermedades, y esto, el hito está en 2004, se empezaba ya a utilizar el erlotinib, el efetinib, que son pequeñas moléculas inhibidores de la tirosinquinasa, del EFR, pero veían que solo respondían, sobre todo, los que más respondían eran mujeres, adenocarcinoma, de origen asiático, y sobre todo personas que no hayan fumado. Y alguien dijo, ¿y qué tienen? Pues en el 2004 salen dos publicaciones, una en CELS y otra en la New England, todas en Boston, que dice que esos pacientes, lo que tenían en común, es que tenían una mutación en el gen que codifica al receptor de factor de crecimiento epidérmico. Y a partir de ahí, dos grandes avances en el tratamiento del cáncer de pulmón. Sin duda, los tratamientos dirigidos, que empezamos con los inhibidores de EFR, y recientemente, y ya no tan reciente, porque hace 10 años de la primera publicación en cáncer de pulmón, del uso de la inmunoterapia. Las terapias dirigidas y la inmunoterapia, nadie puede poner en duda que ha logrado que a día de hoy tengamos largos supervivientes en cáncer de pulmón, recuerde que les decía que a dos años solo teníamos vivo el 10%. Con los datos con Pembrolizumab y con otras inmunoterapias, en población PD-L1 fuertemente positivo, el 43% estaba vivo a dos años. Pero tenemos estudios como en el ALK, que todavía ni se ha alcanzado a cinco años la mediana de supervivencia. Por lo tanto, gracias a las terapias dirigidas, gracias a determinar sus tipos de cáncer de pulmón diferenciados, que van a ir mejor con terapias dirigidas, tenemos largos supervivientes en esta enfermedad. Y de hecho, hoy dividimos sin duda, no escamosos y escamosos, pero todo paciente con cáncer de pulmón no solo pequeña, no escamosos, hay que hacerle secuenciación masiva de Gtg. O al menos tenemos que hacer estudios moleculares de GF, RLK, ROS1, VRAF, RED, MED, ENTRAC, y ya sabemos que no es coste efectivo hacer uno por uno, lo ideal es hacer secuenciación masiva de Gtg. Y en algunos escamosos que sean no fumadores, algo que es raro, pero que a veces tenemos. ¿Y por qué es necesario? Porque miren cuántas opciones terapéuticas tenemos para estos pacientes. Y de hecho, si miran aquí la guía ESMO, ya vamos subdividiendo a todos estos pacientes, es FRLK, ROS1, con los tratamientos de primera línea, RED, MED, ENTRAC, K-RAS, que fue el primero oncogen descrito, ya también tenemos en segunda línea, no en primera línea, pero ya tenemos TKI aprobado. Y sabemos que pacientes que tienen mutaciones o tienen alteraciones moleculares, que producen una enfermedad adicta a esta alteración molecular, si se tratan con la diana o con el fármaco que va a bloquear esta diana terapéutica, sin duda la supervivencia, tal como ven en esta gráfica, es superior. Y si miran en este timeline de las aprobaciones que hemos tenido en los últimos años, en los últimos 10 años, la gran mayoría de los fármacos que se han aprobado, tanto en EMA como en la FDA, van unidos a algún biomarcador. Unidos también a la inmunoterapia con el PD-L1, pero sobre todo con biomarcadores de alteraciones moleculares. Y de hecho, estas son las que más se recomiendan al día de hoy. Es FR, sin duda, por supuesto, la frecuencia no es igual. En Europa es alrededor de un 15%, en Asia puede ser hasta 50%, en América Latina puede llegar a un 20%, depende del país. En Gran Canaria ya lo dirá seguro Miguel Andújar, pero nosotros yo creo que estamos más o menos como en el resto de España. Tenemos ALK alrededor de un 4%, tenemos la mutación de la exxon 14, la skin mutation en MED, que en mi opinión es un 1 o un 2%, BIRRAF un 3%, RED un 1 o un 3%, ENTRAC más pequeño, un 0,12, un 0,23% en cáncer de pulmón, ROS1 un 1 o un 2%, pero todos tienen nivel de evidencia 1 que hay que buscarlo en pacientes con cáncer de pulmón, no células pequeñas. Pero por supuesto que la tecnología para estudiar estos diferentes biomarcadores no es igual, no voy a entrar en esto de RNA, RNA, porque ahora Miguel hablará, pero hay cosas que tenemos que sumar, que a lo mejor una sola no es suficiente y a veces tenemos que utilizar diferente. ¿Y por qué? Miren, centrándonos en el primero, en el gran avance que fue, es FR, donde tenemos que la gran mayoría son las mutaciones entre la exxon 18 y 21 y la gran mayoría es la mutación alrededor de un 10%, tenemos la de elección en la exxon 20 y aquí, que son frecuentes, ya tenemos fármacos y tratamientos para estos en primera línea también. Pero no solo en primera línea. Pacientes que estás tratando en primera línea sabemos que en los mecanismos de resistencia pues tenemos que estudiar también. Hay que hacer biopsia y hay que intentar ver cuáles son las mutaciones de resistencia que cada vez la entendemos más tanto a los TKID de primera como a los de tercera generación. Tenemos que un 30% está relacionado con MET pero tenemos transformaciones a otros tumores y esto, por supuesto, que hay que hacer biopsia y hay que seguir haciendo estudios de secuenciación masiva y aquí tiene un gran valor tanto en seguimiento y ahora Miguel seguro hablará de esto, la biopsia líquida. ¿Por qué? Porque alrededor del 30% de los pacientes con cáncer de pulmón desgraciadamente no tenemos un material de histología suficiente para hacer y esto sabemos que para hacer secuenciación masiva necesitamos una biopsia aunque ya lo podemos hacer con citología y bloques celulares lo ideal es tener biopsia no siempre es sencillo en cáncer de pulmón no siempre todos los investigadores ni todos los neumólogos ni todos los que nos dedicamos a cáncer de pulmón tenemos claro que esto es una necesidad desgraciadamente y por lo tanto aquí sí tiene un papel importante la biopsia líquida y sobre todo porque desde mi punto de vista refleja de una manera más clara lo heterogéneo que puede ser el cáncer de pulmón. Les presento esta publicación del 2020 como hemos visto que la mortalidad por cáncer de pulmón desde el 2006 al 2016 y ahora tenemos datos recientes ha ido disminuyendo la mortalidad en cáncer de pulmón y esto sin duda al menos hasta el 2016 se debía a lo que va mejorando y a lo que se ha logrado con la implementación de las terapias dirigidas. Por lo tanto para dar paso a Miguel por favor mi mensaje tiene que ser que todo paciente con cáncer de pulmón no células pequeñas sobre todo no escamoso tenemos que estudiarlo y tenemos que intentar buscar estudios moleculares y si es posible una secuenciación masiva de genes porque sin duda hoy sabemos que viven más y con mejor calidad de vida. Muchísimas gracias. Soy Miguel Andújar soy patólogo del Hospital Insular y les vengo a comentar les vengo a presentar realmente un proyecto que se ha concretado les voy a comentar qué hemos hecho para llegar hasta aquí y yo espero que en sucesivas sesiones venga a presentar lo que vamos lo que vamos consiguiendo con lo que hemos conseguido en este momento. Como ha dicho el doctor Rodríguez yo pertenso a un grupo el grupo de anatomía patológica liderado por la doctora Camacho que ha venido empujando desde hace muchísimo tiempo dentro de nuestro centro para tener tecnología suficiente para dar respuesta a las necesidades que los ponentes anteriores ya han comentado y que el doctor Rodríguez lo ha especificado. ¿Podemos tener la presentación por favor? Y como no puede ser de otra manera lo primero darles las gracias por invitarnos y sobre todo al personal de Health in Code a Marcia a Inés y a Vicente porque llevamos tiempo hablando de esto y ahora les presentaré cómo hemos llegado a contactar con ellos. ¿Está aquí? ¿Puedo estar aquí? ¿O me voy allí? ¿Aquí? Pues me quedo aquí. Bueno, darles las gracias como ya he dicho y darles las gracias al grupo que tenemos en el hospital tanto del servicio de oncología como de nuestro servicio de anatomía patológica. Debo hablar de los antecedentes de nuestro grupo del proyecto de qué es la biopsia líquida y de unas pequeñas conclusiones. No tengo ningún conflicto de intereses. Y hemos llegado aquí por arte de magia. Desde hace mucho tiempo y con la tecnología disponible en ese momento empezamos a hacer estudios de demarcadores en el hospital. Evidentemente, la tecnología que teníamos era la que había en ese momento. Cobas para hacer el jefe de Revirraf. Luego se incorporó IDILA como tecnología. Todo esto subvencionado por la industria porque estos estudios no se habían incorporado a la cartera de servicios como ahora si van a estar y eso habrá que organizarlo de alguna determinada manera. Pero les reflejo aquí desde nuestra actividad del 2015 al 2021 y ahora verán por qué lo del 2021 en el que hemos estudiado aproximadamente 900 ensayos de EGFR, 446 de Carras y cerca de 900 también de Virraf. Eso es la era pre-NGS y a partir de mayo del año 2021 empezamos a utilizar la plataforma de EGFR, empezamos a hacer Oncomine en el Focus y luego actualmente desde hace muy poco tiempo tenemos el OPA que también se ha comentado aquí. Y desde mayo del 2021 a octubre del 2023 hemos estudiado toda esta patatría de tumores. Fundamentalmente, como se ha comentado, el pulmón es el más prevalente en el análisis. Hemos hecho 475 análisis. Nuestra experiencia con la calidad y con los resultados que hemos tenido nos parece muy aceptable. Hemos tenido solamente en el análisis de DNA solamente menos de un 3% de análisis fallidos. No así en el RNA que llega a superar ligeramente el 8%, pero que yo creo que están en unas cifras en las que entran dentro de lo normal que esto sea presentable y estamos contentos con ello. Aproximadamente el 62% de los pacientes con cárcel de pulmón sí que tuvieron alguna alteración en el DNA y tan solo el 6% en el estudio de RNA. Estas son las mutaciones más prevalentes que hemos encontrado en pulmón, como se ha dicho antes. Carras está ligeramente por encima del porcentaje del 25%. De GFR tenemos un 61% y como ven hay otras alteraciones que son menos frecuentes pero que por ello son menos importantes. En las alteraciones de RNA tenemos un 5% de alteraciones fundamentalmente son de ALK luego tenemos alteraciones de MET de FGFR2 y de ROS1. Tenemos algún caso de RED y algún caso de ENTRAC pero son casos muy puntuales como ya se comentó anteriormente. Claro, cuando uno está en este campo y va viendo lo que se va publicando lo que va haciendo la gente lo que se acude a centros y se acude a gente de mayor solvencia como la que tenemos hoy como ponentes pues siempre aparece el tema de la biopsia líquida. En la biopsia líquida para hacer un resumen parte en nuestro interés de una conjunción. A finales del año pasado perdón, a finales del año del 21 la gerencia de nuestro hospital propone nuevas acciones a programar o a aprobar. Y en ese momento hacemos una propuesta conjunta con el servicio de análisis clínicos que pretendía internalizar los estudios de BRCA que se estaban externalizando fuera del hospital. Esa conjunción de intereses que yo creo que es muy importante a la hora de trabajar dentro de un centro o sobre todo un centro público nos hizo presentar una propuesta a la gerencia para compartir una tecnología que pudiera ser utilizada tanto para el servicio de análisis clínicos como que pudiéramos abordarla en nuestro servicio para hacer biopsia líquida. Y este fue el motivo que peleamos hasta la extenuación y que finalmente fue aprobada y que con los compañeros de análisis clínicos por aquí está Milag con Ana María Sánchez de abajo y con su jefa pudimos tener la aprobación y por ello nos pusimos en contacto con Helsing Code. La internalización se está haciendo se está montando la infraestructura en este preciso momento el día 18 y 20 tenemos una formación de Illumina y el tema de la biopsia líquida se nos quedó un poco corto porque la infraestructura inicialmente programada para esto no cubría las necesidades de la analítica del panel que Helsing Code nos proporcionaba. A todo esto y por iniciativa fundamentalmente del doctor Rodríguez se ha conseguido una subvención bastante importante del Cabildo de Gran Canaria con la colaboración de nuestro servicio para dotarnos en el hospital de un laboratorio de oncología y patología molecular. Es decir tenemos una iniciativa de dos servicios que son análisis clínicos y anatomía patológica que por otra parte anatomía patológica y oncología y no es porque esté yo aquí pero en los dos estamos los patólogos y eso por aquí es muy importante decirlo. Luego hablaremos de eso. Total que después de mucho también batallar, convencer, reunir hemos conseguido una subvención muy importante para tener un proyecto de laboratorio para contratar personal y para contratar servicios fungibles. De manera ¿sí? Ahora de manera y que sirva esto como una chanza los planetas se alinearon de manera que teníamos una aprobación de unos proyectos y teníamos un laboratorio por montar y todo esto nos ha catapultado en un chute de ilusión por llegar a montar algo realmente solvente y en este momento es un embrión pero creemos que esto va a dar mucho juego y mucho beneficio para los pacientes. Y el primer proyecto que se ha presentado es este, biosealíquida en cáncer de pulmón en Canarias para desarrollarlo en este laboratorio. La importancia de la biosealíquida en las publicaciones de PUDMED desde el año 66 hasta el 2022 como ven ahí tiene un punto de inflexión aproximadamente en el año 2010 en general no estamos hablando de 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 moral pero como ven a partir del 2010 hay una curva muy pronunciada que se estabiliza aproximadamente en el año 21 o en el año 20 y luego hay un descenso. Esta misma curva se ve cuando uno busca la biosealíquida aplicada a pulmón es decir el mismo incremento y una curva superponible a la que hemos mostrado anteriormente. ¿Por qué este 2010? Pues yo creo fundamentalmente por esta publicación. Esta publicación y algunas otras pero me parece que esta es la más importante marca un hito en llamar la atención sobre células tumorales circulantes y otros componentes que podemos encontrar en la sangre y que son subsidiarios de dar mucha información biológica y aplicarlo al pronóstico y al tratamiento de los pacientes. De hecho fíjense el número de ensayos clínicos que hay tanto en Estados Unidos aquí a la izquierda como en Europa en la que la biosealíquida está implicada. En Estados Unidos la mayoría son de pulmón y de mama en Europa por contra el pulmón está en tercer lugar y el que predomina es mama y tejido linfoide. Pero como me he dicho es una implicación y eso es un estudio recogido del año 22 o sea que esto tiene mucha implantación sobre todo en los ensayos clínicos y lo que vamos a ir viendo en las posiciones es cómo saltamos del ensayo clínico a la práctica clínica. Cuando hablamos de biopsia líquida no nos estamos refiriendo solamente a sacar sangre al paciente. Podemos utilizar el líquido cefalorraquidio, podemos utilizar el esputo, la saliva, el líquido pleural, el líquido pericárdico, la orina, es decir, todo un montón de material biológico subsidiario de ser utilizado y analizado. Las diferencias fundamentales y esto es un clásico de la exposición cuando se habla de biopsia líquida es qué diferencias y qué ventajas tienen y qué inconvenientes tiene la biopsia líquida en relación con el tejido. La biopsia líquida es un procedimiento mínimamente invasivo a diferencia de la biopsia. El análisis se hace en un periodo de tiempo menor aunque esto últimamente tanto en el tejido como aquí se ha ido acortando. es altamente sensible tiene un coste que bueno esto va disuniviendo con el tiempo pero lo fundamental yo creo que es lo más importante es que la biopsia líquida mira a uno de los factores que antes comentó los dos Rodríguez que es la heterogeneidad del tumor y sobre todo la dinámica en el proceso biológico del tumor en el tiempo y eso es una herramienta que con el tejido no se puede hacer y que con la biopsia líquida y con los avances tecnológicos que se están desarrollando yo creo que es cada vez más posible. Así que dentro de una muestra de sangre limitándonos a la muestra de sangre encontramos un montón de componentes tanto de de plaquetas de fibroblastos de DNA circulante tumoral DNA circulante libre RNA proteínas microvesículas células tumorales circulantes en fin un montón de componentes wow ahora que vienen del tanto del paciente de su fisiología normal de células normales como del tumor y en el tumor hay que considerar que no solamente están las células tumorales sino que hay un componente un micro ambiente tumoral de célula inflamatoria fibroblastos y otros componentes que hacen al final que tengamos un ADN libre y una fracción muy importante de ella es el ADN tumoral circulante que es sobre el que nosotros nos vamos a centrar ¿cómo se libera este DNA a la circulación? pues por métodos pasivos y por métodos activos la liberación pasiva son los necrosomas es un octámero de histonas cubierto por un linker de DNA y con una histona auxiliar que es el H1 y que tiene aproximadamente un peso molecular de 146 paredes de bases la liberación activa y esto es un campo realmente fascinante es el tema de los de las microvesículas y de los exosomas y los exosomas son unos elementos liberados fuera de la célula después de una degradación y digestión del componente lisosomal que tienen una doble membrana y que tienen unos contenidos altamente aprovechables desde DNA circulante RNA mirnas otras proteínas que son realmente un tesoro para la hora de estudiar y hay que tener en cuenta algunas cuestiones técnicas muy importantes el ADN circulante tumoral es muy lábil se degrada rápidamente fundamentalmente a través del hígado del riñón que la fracción de DNA ya lo comentaremos depende de muchos factores tanto intrínsecos como extrínsecos y que la diferencia de lo que llamamos la fracción tómica que es el estudio de la fragmentación del DNA es muy distinto en pacientes con tumor que en pacientes sanos de hecho esto es un histograma de fragmentos en la línea azul se ve el histograma de un paciente de una persona sana y en la línea negra se ve la dispersión de fragmentos que se ocasiona en los pacientes oncológicos esto de hecho incluso algunos autores proponen que esto pudiera servir como una especie de cribado de screening en alguna población así que perdón así que tenemos un ambiente tumoral diverso y tenemos unas condiciones individuales también diversas y hacen que al final la cantidad de DNA circulante en el torrente de un paciente oncológico sea muy diferente ahí dependiendo también del estadio tumoral de la masa tumoral y hay unas consideraciones que son los límites de sensibilidad que son muy importantes y con los que hay que jugar las cantidades de DNA circulante en un paciente oncológico pueden ser mayores que en una población en un paciente sano y eso es evidente pero las cantidades de moléculas que nosotros vamos a poder detectar y estudiar tienen unos límites de detección muy bajos y hay que tener una sensibilidad muy alta cosa que se está consiguiendo paso a paso de hecho estas son unas curvas de un artículo referencial en el que dependiendo de la cantidad de moléculas que aporte a la reacción y dependiendo de la sensibilidad que quieras alcanzar pues tiene unos requerimientos u otros y esto es muy importante a la hora de valorar y sobre todo en las cuestiones preanalíticas a la hora de conseguir un DNA circulante de buena calidad y de gran cantidad eso es un factor muy limitante hay varias guías que se han publicado tanto a nivel nacional como esta de nuestra sociedad y la sociedad de oncología médica en la que figuran tanto oncólogos como patólogos de reconocido prestigio del país como la que se publicó en el año 22 hablando de DNA tumoral circulante en general y ahí se hablaban de unas condiciones y de una utilización de la biopsia líquida en todos estos estadios desde el screening hasta el estudio de las resistencias son pasos de la evolución de la enfermedad oncológica y dependiendo de en cada momento se puede utilizar luego comentaremos en dónde lo vamos a utilizar se hacen unas recomendaciones preanalíticas que son trascendentales a la hora de manejar el material el cómo se deben recoger cómo se deben almacenar cómo se deben preparar todo esto está perfectamente establecido y hay unas guías que hay que adherirse a ellas lo máximo posible nosotros en este momento lo que hacemos es una muestra de 10 mililitros de sangre periférica a la que hacemos una centrifugación inicial a 2.800G y luego una segunda a 16.000G y lo congelamos a menos 80 en el biobanco el plasma eso es lo que congelamos hay otros tipos de tubos para utilizar el material de plasma como son los tubos estrés que dan una mayor preservación del material y que tienen una duración y que generalmente se emplean para mandar material a centros de referencia otro del material que nosotros podemos utilizar sobre todo en cáncer de pulmón es el líquido cefalorraquidio para el tema de la metástasis ya que la barrera metoencefálica impide que esto pueda salir al torrente circulatorio y por lo tanto aunque la toma del líquido cefalorraquidio es mínimamente invasiva y es invasiva y duele pero para algunas situaciones puede ser y además el rendimiento puede ser muy importante y el tema de la citología tanto pleural como el lavado realmente es un material de excelente calidad porque además tenemos casos en los que nosotros hemos podido utilizar solamente la citología del lavado para hacer NGS en algunos pacientes y creo que en salbondó ocasión y creo que lo hemos estudiado en aproximadamente unos 25 pacientes el resultado ha sido positivo los controles internos han funcionado y yo creo que es un material muy 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 bueno sobre todo cuando se utiliza ese material en un medio de citología líquida que preserva perfectamente la calidad del DNA y del RNA se han desarrollado muchas guías para la preanalítica también por otras sociedades y en el tema analítico hay tres métodos fundamentales la PCR tiempo real con un límite de decisión entre el 1 y el 5% la PCR digital que puede llegar al 0,1% incluso puede que incluso más bajo y la NGS que tiene un amplio un margen un poco más amplio pero que puede llegar a tener sensibilidades muy altas con algunas tecnologías recientemente publicadas la PCR digital hay que considerarla como un método auxiliar y muchas veces confirmatorio de hallazgos que podemos tener en un paciente y sobre todo para el seguimiento de algunas alteraciones ya detectadas en el inicio del tratamiento del paciente y hacerlo de manera sucesiva si queremos dirigirnos a ese hotspot específico y puede ser una herramienta muy importante a la hora de tenerlo como un estudio ortogonal estas son las tecnologías esta tabla me parece muy interesante es un resumen de las metodologías de NGS tanto desarrolladas aparte del genoma completo desarrolladas como en tecnología de amplicones como en tecnología de captura y aquí abajo les he puesto porque no aparecía esto una última que parece que tiene mucha preponderancia que tiene una sensibilidad muy alta y que generalmente estas sensibilidades muy altas se están empleando sobre todo en el momento del estudio de la enfermedad mínima residual bueno estas dos diapositivas la anterior y esta pero quedémonos con esta es una publicación que va a salir en el número de diciembre del journal molecular del diagnostic molecular de la APC de la sociedad de patología molecular sobre las recomendaciones para la validación de los test aquí se presentan 13 guías que hay que se recomiendan que se que se cumplan en la que hay tanto recomendaciones preanalíticas analíticas y de información en bioxia líquida y hay una cosa muy importante a tener en cuenta los falsos negativos evidentemente la sensibilidad conforme la tecnología aumenta estos falsos negativos se van a ir reduciendo pero hay situaciones en las que está claro que los escamosos tienen más falsos negativos que los adenocarcinomas que los intratorácicos evidentemente más que los extratorácicos y que la metástesis hepática peritoneal y la metástesis de pulmón en carcinoma colorectal pues tienen una distinta presencia y un distinto número de falsos negativos y una cosa muy importante que en todos los artículos y todo lo que ustedes comenten y estudien de falsos positivos es la hematopoyesis clonal de potencial indeterminado chip esto es una situación fisiológica completamente habitual que la vamos acrecentando conforme vamos ganando edad y son alteraciones moleculares de la serie hematopoyética que aparecen en sangre que inicialmente no tienen ningún significado pero que pueden enmascarar o que pueden darnos falsos positivos de algunos genes que pueden darse en el estudio que nosotros estemos haciendo como pueden ser Carras o como pueda ser Herb4 y esto está perfectamente estudiado y se sigue estudiando estos son los genes que generalmente se encuentran en el chip de algunos estudios de grandes como ven aquí hay grandes estudios de series muy amplias y esto hay que tenerlo siempre en cuenta a la hora de el informe y el reporte de los hallazgos que vayamos a encontrar en biopsia líquida pero quizá la revisión más importante que hay la del año 22 de Geyser en la que se habla de la implementación ya práctica ya no estamos hablando de ensayo clínico sino práctica en el carcinoma de la célula no pequeña metastásico y aquí viene la conclusión la he puesto aquí es una herramienta a considerar junto con el gol estándar que sigue siendo el tejido que tiene sobre todo utilidad cuando no podemos tener tejido cuando queremos hacer un seguimiento de las alteraciones y cuando queremos detectar esa resistencia a un tratamiento inicial y sobre todo refleja la heterogeneidad tumoral mejor que una biopsia en un momento determinado y por eso se llega a la conclusión de que hay que hacerla en conjunción con el estudio del tejido y como ya dijo el doctor Rodríguez hasta el 31% de los pacientes no tienen acceso a tejido no tenemos tejido y un 20% de las biopsias tenemos una biopsia que son inadecuadas en nuestra experiencia ese porcentaje no les digo un dato exacto pero está por debajo del 5% cuando en la biopsia líquida se pueden encontrar alteraciones que en el tejido no se puedan encontrar y cuando en el tejido no hay nada tratable sí que podemos encontrar algo en la biopsia líquida pues esto es tratable y no es drogable porque me parece más friendly un tercio de los pacientes no aceptan que se haga una rebiopsia y en los pacientes con metástasis cerebral una muestra de líquidos cefalorraquidios puede ser muy importante y hay que tener en cuenta que hay alteraciones en línea germinal como es la T790 del EGFR que podemos tener un problema si no tenemos un ADN de sangre periférica normal de linfocito en la que podamos estudiar esa mutación a ver si es germinal o no y eso tiene una trascendencia muy importante bueno estos son los escenarios que generalmente se comentan para la biopsia líquida nosotros como ahora les comentaré estamos en el diagnóstico y en la progresión no tenemos por el momento la suficiente capacidad como para hacer enfermedad mínima residual estos son los test validados por la FDA todos conocen a Foundation One y Warden 360 como de NGS y los otros son de tiempo real nosotros utilizamos en el año 16 el COVAT de EGFR en la versión 2 funcionó y tuvimos unos resultados puntuales fue una cosa anecdótica y evidentemente en la guía de la NCCN la última aparece reflejado el testing del ADN tumoral circulante que se debe utilizar para las indicaciones que hemos dicho donde aparece chip y donde se da una una recomendación de acuerdo a la guía que acabamos de comentar y una cosa que nos parece muy importante es el tema de los controles de calidad se haga NGS de lo que se haga o se haga analítica de lo que se haga nosotros desde hace desde el año pasado y este hemos entrado en el programa del MQN y lo que esperamos es que en la próxima edición podamos entrar en el programa de plasma de pulmón así que como decía el doctor Rodríguez aparte de todos estos biomarcadores que son de obligado cumplimiento tanto los de la columna de la izquierda como los emergentes como los que vamos a tener que hacer en un periodo no muy corto hay que sumar el tema de la biosea líquida como un elemento en paralelo en resumen necesitan nuestros pacientes de cáncer de pulmón el análisis de la biosea líquida a ver sí efectivamente sí lo necesitan y para eso hemos hecho este proyecto y lo que queremos hacer es una cosa inicialmente muy modesta pero creo que es la mejor manera de caminar es la caracterización de los pacientes con el estado metastásico avanzado tanto en el tejido como en la biosea líquida correlacionar estos resultados y hacer el seguimiento de los pacientes en progresión y este es el algoritmo que nosotros vamos a emplear que todos ustedes conocen hemos empleado el kit vamos a emplear el kit de un co-kit de biosea líquida que tiene todos estos genes que tiene estas características técnicas con una sensibilidad del 1% y es una estrategia en flujo de trabajo escalable nosotros vamos a hacer las librerías y las vamos a mandar aquí a secuenciar y luego las revisaremos en Data Genomics y este es el estudio que Healthine Code presentó para validar su panel así que este es un caso que les traigo de una paciente del mes de abril que hicimos el tejido tenía una mutación del LLU858 y que pudimos mandar la muestra aquí se estudió y encontramos si quiere verse la misma mutación en un porcentaje de un 50% de frecuencia eléctrica y donde vamos a hacer todo esto pues desde hace muchísimo tiempo teníamos en proyecto la nueva ubicación del biobanco finalmente ha salido un proyecto aprobado por la gerencia y en esta ubicación que hemos desarrollado y que nos han facilitado hemos dispuesto siguiendo las indicaciones de la doctora Yantuz de un espacio para trabajar biopsia líquida en exclusividad seguiremos pendientes de la sociedad internacional de biopsia líquida y déjenme una píldora reflejada en mi gremio desde el año 73 en el que en el New England no en una revista cualquiera se hablaba de si el patólogo era un sirviente o si era un colega hasta el año 20 ha pasado mucho tiempo y ha pasado mucho tiempo a llegar a tener un papel que yo creo que con otros facultativos y otras especialidades de la sanidad tenemos que tener y es un papel pero en delante en el tema de las mutaciones en oncología y esto refleja nada más que el trabajo de mucha gente que se ha dejado tiempo y salud para que hoy en día podamos tener acceso y podamos tener una formación las conclusiones como son como ven aquí el análisis molecular al cual estándar sigue siendo el tejido la bioselíquida tiene una aplicación en unos determinados escenarios deben seguirse las guías clínicas tanto para la indicación como para los aspectos técnicos requiere una adaptación de la formación de servicios y la incorporación y esto es muy importante de otros profesionales de ciencias biomédicas nosotros recientemente hemos incorporado una biotecnóloga desde el mes de junio y esto nos va a dar un plus de eficiencia y que se recomienda que la discusión de los casos se haga en el comité molecular y quería solamente poner aquí a los componentes del servicio de oncología y el servicio de anatomía patológica que están implicados en este proyecto el doctor Rodríguez la doctora Estival la doctora York la doctora Carmen Camacho la Eugenia Fraile nuestra biotecnóloga el doctor Galeano y yo mismo y nada más muchas gracias aplausos aplausos la Eugenia Fraile la Eugenia Fraile Gracias.